La gente anda diciendo que mi rúbita es la buena Oye, como suena Oye, como suena Para que tú la puedas cantar Y bailar Y gozar Tienes que escuchar este rumor La gente anda diciendo que mi rúbita está buena Oye, como suena Oye, como suena Si tú no quieres mamá va a gozar Baila mi rumba Baila mi rumba Pero bueno, la rumba te está llamando Baila mi rumba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!